¡Vamos! 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 Practice is over. The real fight begins now. Battle Royale. Gas is closing in your position. Suggest you get moving. ¡Vamos! 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 ¿Qué pasa? ¡Vamos! 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 ¡Rápido! ¡Vamos! 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 Aquí, en esta esquina, hay un munición ores... ¿Vamos? En esta esquina hay un munición... ! Sí! ¡Vamos! Oh, eso es maravilloso. ¿Sí? No sé, como quieran. Pues ya, eso es más allá que acá. ¿Qué onda? Te mando a UAB. Ah, ese es el mismo bounty, güey. ¿El de al fondo o la izquierda? Ah, tocado, tocado. ¿Vale a otro? Ah, 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 ah. ¡Es abierta la sesión sobre ti, f***es! ¡El enemigo ha perdido la tracción! ¡Están seguros! ¡Están disparando! ¡Tengo uno! ¡Papi! ¿El bounty está siendo vivo? ¿Qué es el bounty, güey? ¿Están disparando aquí? ¡Ah, es maravilloso! ¡Suscríbete al barbie! ¡Oh, sí! ¡Suscríbete al barbie! ¿Se tiró? ¡Se tiró, se tiró! ¡Vale, vale! ¡Marica, me manco de escopeta! ¡Escopeta! 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 ¡Oh, oh! ¡Alejate, alejate, alejate! ¡No puede ser, güey! ¡Basura, güey! ¿Cuál es la distancia? ¿Cuál es la distancia? ¿Cuál es la distancia? ¿Cuál es la distancia? ¡Sí, sí, perros! ¡Todo es coger la distancia, güey! ¡Escopeta y éste, güey! ¡No! ¡Escopeta! ¡No challenging! ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Uhh, que luchazo! ¡Gracias! Yo creo que hoy se lameo ¿Ves? No puedo, aquí encontré una igualita Pero mi menos que esa la armando Tiramos la plata con P.B. Arcos Mato es un ¿Vamos a primar por el Ghost o qué? ¿Puedo usarlo? ¡Oh, marica! ¡El Bounty rey! ¡Oh, marica! ¡El Bounty rey! ¡Oh, yo también soy L comicado, no soy muy vinculado! ¡Gracias! 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 ¡Falkon Triol! ¡Buen copy! ¡UAV! ¡Gracias a placer! Vamos a tirar un triple y nada. Los de storage son los más cercos o aeropuerto? U.A.V. overhead! Allied UAV overhead! Enemies UAV overhead! UAV is out of fuel! UAV is out of fuel! UAV is out of fuel! Returning to resupply! Hombre, bueno, bueno. Si no lo es todo, si no lo es todo, tiene nadie. Allied UAV overhead! Si, si, si. Están goceando aquí en la mitad. No, no, no. Aquí a la derecha. Yo tengo un marido aquí. Uff! Me vieron! Enemies UAV overhead! Ay, papi, no puede ser. No, no puede ser. Creo que en la piscina había gente. Sí, efectivamente en el techo de la piscina. Sí, compas, sí, compas, sí, compas. ¿Lo remataste? Ya, ya vino acá al fondo, vino acá al fondo. ¡Vamos! ¡Vamos! Enemies UAV overhead! ¡Vamos! ¡Vamos! Muerto, muerto, muerto Tengo el otro aquí Me da un problema Closer, ojo, closer Tírame la plata, por favor, por favor Cast está cerrando, revocando la zona de seguridad Si, yo creo que esa va a ser Moving Para que haya caos ya Uff Para que haya caos ya No, no, no No, no No, no Papi A mi esas esquinas oscuras Me cuesta Resuberla Ahorita es marica en la mitad de la nada Papi Se cruzaban entre ellos Y no, marica Que re loco En el enemigo En el enemigo En el enemigo Ok, hermano, no tiene UAV, no Esa es una pregunta re nube, ¿o qué? No, ya de maricas no me le sonen por el hijo de putas por ahí, voy a ir por el otro lado ¿Quién me llega? ¿Quién me llega? Deberíamos ir todo, no sé si en el precision Hombre, la bendición, tiró mil setecientos pesos No, solo hay unos que te pago en este año, que te pago en este año Sí, soy vivo, papá ¿No veo a nadie? Tenemos recon, en línea Este es Falcon 3-0, buen copy, UAV comenzando a flyover Ah, los pelados, entonces, güey Mira la torre, güey, un team aquí Sí Veo, un team aquí Team aquí, team aquí abajo No, comando No, la dirección, no, no Yo voy a la tiró, voy a la tiró Voy a la tiró, cariño Voy a la tiró ¿Voy a la tiró? ¿Voy a la tiró? ¿Cuándo hay UAB? Qué buena, qué buena ¡Encima el techo, encima el techo! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! Ahí atrás de ese muro en mitad, ¿no? ¡Armor aquí! No, 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 aguántalo, aguántalo ¡Encima el techo, en el enemigo! ¿Eso es el lado derecho o el izquierdo? ¡Encima el movimiento! ¡Moviendo aquí! ¿Se llegue con detalles? ¡Ya lo he... ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva! ¡Viva, viva, viva! ¡ены! ¡Ajá! No me preguntó esa angula o algo Yo creo que era esa marica Ah, sí, sí, esa era la marica que me iba a bolear ¿Cuándo vi vi? Uff, tiene una ojo ¡Vamos! Yo estoy mirando, yo estoy mirando ¿Ve ese marica está ahí con ustedes? Sí, 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 roto, va a ser super el sol Vea, ¿dónde está? ¿dónde está? Háblenme, háblenme Oh, papi, déjenlo, déjenlo, que marica tiene que salir, güey En última ¿Vale? 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 ¡Oh no! Yo creo que lo haces que hagas el golpe de frente ¡Papi! ¡Hay algo muy importante que se pueda poder hacer esto! Oh la espalda, yo creo que ya debe haber gente subiendo en su profesor Ah si, si, yo lo hice, estándar ¿Veo un marco acá? Ultima aquí, ultima aquí No, no, no Disculpe, disculpe, disculpe ¿Qué es elno? ¿Dónde vas uno? ¿Dónde va otro? Creo que ya ¿Dónde? ¿Dónde? Yo también necesito Tirando, hay un cargador, un cargador Aquí hay un cargador Aquí hay un cargador Papi, ya tengo que aguantarla en zona Tengo que jugar la inteligencia y queremos ganar ¿Puedo usar esto? Papi, ya tengo que hacer los cuatro juntos Una escopeta Sí, creo que el de la coja Vamos Sí, voy De la coja Los ángelos Llevarse ¿Yab Pfarr ¿Yab para? Hemos un perno ¡Vamos! 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 ¡Sí, sí, ya lo he oído! ¿Lo soné? ¡No soné, no soné! ¡Vamos! ¡Vamos por la derecha, profe! ¡Dale, déjate a los buses! ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡Uy, eran tres! ¡Eran tres! ¡Eran tres! ¡Papi! ¡Dos dos! ¡Mate a todos! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Cabamos contra tres, weón! ¡Ojo! Dale eso, dale el reloj ¿Derecha en donde está en Super Sur o qué? ¿En storage? ¡Un restaurante! ¡F ¿Estás hablando por detrás del muro? Oh, pero se evocó nada más Papi, yo dije que no hay son por acá Papi, yo dije que no hay son por acá Papi, yo dije que no hay son por acá Papi, yo dije que no hay son por acá Le tiró una Cubrí la escalera izquierda, yo cubro la derecha Sí, 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 pero estamos acá arriba Vamos a buscar una acá arriba Vamos a tocar una MP5 Ok, esa UCI Ve arriba, arriba, arriba Agua está cerqubada hier. Volv Roman el año ¡Suscríbete al canal! 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 ¡¿Qué se hizo?! ¡No! ¡No! ¡Ya lo hagas! ¡Uy papisín! ¡Oh que tensión! ¡Agratele a me sentir así también! No, no, no. No, no, no.